Borrito Gasolina Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Taco, Eva Méndez, Gringo, Costa, chorizo, Santa María, Tex-Mex, Shakira, Nacho Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelé, por favor, bailando Bacabola, Palapeño, Salvaje, Ricky Martin, Bacalao, muy bueno Mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias Bacarena, mi amigo, le ven la vida loca A Torillo, Panteras, dale Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno La ketchup desperado, Mallorca si cortado, corazón la pamba, arriba Carlos Santana, Selena Gomez, por qué, machete enchilada, un, dos, tres, cuatro, Tony Montana. Guacamole, palapeño, salvaje, Ricky Martin, bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, macarena, mi amigo, leve la vida loca, a chorillo, panteras, dale. Uno, dos, tres, tequila. Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno, salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno, salsa, tequila, corazón. Hola Somero, cuanta costa señorita, enchilada, Ronaldo, fútbol de Ricky Martin, no hablo español.